Intensa actividad presidencial los últimos dos días, primero en Roma, en la cumbre del G20 y ahora en Glasgow, en Escocia, donde se está realizando la conferencia del cambio climático. Allí está el presidente Alberto Fernández, va a hablar mañana. Vamos a analizar estos dos temas, la intensa actividad presidencial, con un especialista en la materia, Raúl de la Torre. Los saludamos desde aquí, desde la Televisión Cooperativa. Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto para mí también. Bueno, ¿qué podemos decir de lo que ocurrió en Roma, de lo que ocurrió en el G20? ¿Cuáles son los aspectos positivos que tuvo la participación argentina en este sentido? Sobre todo lo que tiene que ver con la deuda. Bueno, en principio, los positivos que se están tomando contactos a nivel, me parece político, para resolver el tema de la deuda, porque me parece que está la sensación de que la cuestión ya excedió los niveles técnicos de discusión. Es un problema que no se va a poder resolver a nivel técnico entre Argentina y el Fondo Monetario, sobre todo porque el tamaño y las condiciones en que se ha dado esta deuda son imposibles de ajustar a un programa de los habituales del Fondo Monetario Internacional. Ese tipo de excepciones obviamente necesitan de una decisión política, que en este caso depende fundamentalmente de Estados Unidos, que es la potencia dominante en este organismo, pero son muy válidas las opiniones de otras potencias, como por ejemplo la Unión Europea, que indudablemente inciden en esa opinión. En ese sentido, me parece que el pronunciamiento del G20 en favor del reclamo argentino, tanto en lo que respecta al tema de las sobretasas, como con respecto a la formación de un fondo de asistencia a los países con mayores dificultades en materia de endeudamiento, es un paso a forno definitivo, sin dudablemente esto va a requerir otros capítulos, otros rounds en la pelea, pero me parece que Argentina en ese aspecto ha avanzado justamente en esto que te marcaba, que es llevar a otro escalón, a otro nivel, la discusión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bien, Raúl, ¿qué significa este Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad? En principio es una propuesta por la cual lo que se le plantea al Fondo Monetario es que dentro de su menú, dentro de sus posibilidades, lo que haga es genere un fondo de asistencia extra con otras condiciones, obviamente, para los países que están con algún grado de dificultad importante en cuanto a la falta de recursos, el cumplimiento de sus compromisos y demás. Me parece que es ajustado a la situación que está viviendo Argentina y trata justamente de crear un mecanismo, una institución nueva para tratar de atender estas situaciones que evidentemente esto acompañado del discurso que ha dado el presidente de la Argentina frente al plenario del Grupo de los Veinte, tiene la justificación de que estamos viviendo una situación financiera internacional muy complicada, muy compleja, además con las consecuencias que dejó la pandemia y que esta situación requiere de otro mecanismo, de otra instrumentación de lo que es todo el sistema financiero internacional. Y en esto el FMI es indudablemente una pieza clave. Bien. Se habla de Argentina como un acreedor ambiental. ¿Qué posibilidades hay de que nuestro país canjee parte de su deuda con el Fondo Monetario con inversión en recursos naturales o en energías limpias? Esto hoy es un tema factible. Primero porque, digamos, si esto hubiéramos hablado hace 10 años, parecía ilusorio. Uno no diría que tenía ninguna chance de ni siquiera de tratarse. Hoy tiene la factibilidad a partir del análisis que está haciendo. Bueno, ahora, en los próximos días, la reunión en Glasgow sobre la cumbre del cambio climático otra vez va a poner en evidencia el tema de que estamos ante una situación muy grave en ese tema, una perspectiva bastante negativa en cuanto a los pocos avances o la falta de avances que hubo con todo lo que tiene que ver con el cuidado del planeta. Y en esto tienen una ventaja los países como Argentina, que tienen, digamos, un ambiente o espacios verdes muy importantes. Y en la medida que el país haga un esfuerzo por cuidar esos espacios que va a significar un beneficio para el resto de la humanidad, me parece razonable que se compense eso. Justamente, fíjate que esto ocurre en los países periféricos, en los países de desarrollo medio, son generalmente los que tienen estas condiciones. Los países grandes, los países más industrializados, son los que producen estos efectos negativos sobre el ambiente, la contaminación que generan. Bueno, en ese sentido, nuestros países se pueden considerar acreedores de esos otros países en la medida que están haciendo lo posible para compensar lo que ellos están provocando en perjuicio de la humanidad. Por eso, hoy me parece absolutamente factible su discusión. Y yo te diría que dentro de 10 años esto, más que factible, va a ser necesario. Para ver de qué manera cada uno de nuestros países cuida el ambiente. Por ejemplo, en el caso de Argentina, ¿qué sería eso? Bueno, evitar que sean las deforestaciones, evitar que sigan partiendo esos espacios verdes, el cuidado de la tierra y demás espacios naturales, los ríos, etc. Todo eso, que para Argentina sería un beneficio muy grande, también lo es para el mundo. Entonces, en ese sentido, me parece absolutamente válido asumir compromisos y a cambio de esos compromisos que se asuman, que esto tenga algún tipo de compensación. Por ejemplo, eliminando parte de la deuda que tiene Argentina con estos organismos que, por otra parte, son, como en el caso del Fondo Monetario Internacional, es un organismo público internacional, pero de orden público, ¿no? Claro. Raúl, ¿hay ciertos acuerdos por parte del G20, por parte de los países que integran este grupo, de ciertos puntos para la pospandemia? Hablamos de este tema sumamente importante que tiene que ver con el ambiente, pero ¿hay otros acuerdos que tienen que ver con la salida a este año y medio ya que llevamos con la pandemia? Sí, más que acuerdos te diría, para ser más preciso, hay mucha preocupación por este tema, sobre todo porque se empieza a ver en la práctica lo que muchos ya advertían anteriormente, que no iba a ser una salida muy amigable la salida de la pandemia. Salimos, en general, con más desigualdades de las que teníamos antes de la pandemia. No todos los países estuvieron en la misma condición, ni de confrontar las necesidades de salud, ni de darle la cobertura necesaria a los sectores más vulnerables, más pobres, con lo cual esa debilidad y ese desnivel, desequilibrio, provocó que hoy tengamos quizás más problemas en términos sociales globales de los que teníamos en la entrada de la pandemia. Esto se está discutiendo mucho. Yo todavía no veo soluciones concretas, propuestas concretas, que uno diga, bueno, esto va a ser lo contundente para resolver el problema. Todavía parece que seguimos discutiendo el tema de cómo se hace para, por ejemplo, las vacunas contra el COVID-19 sean consideradas un bien público. Todavía no es así. Me parece que eso es uno de los principios elementales en una pandemia como esta. La última pregunta, Raúl, tiene que ver con esto, que es sin duda una de las noticias del día, y hay esta gran inversión que va a realizar una empresa australiana, 8.400 millones de dólares para producir en nuestro país hidrógeno verde. ¿Qué sabemos del hidrógeno verde y qué puede significar para la República Argentina una inversión de este tamaño? Todavía creo que sabemos poco. En general, me parece que son las nuevas formas de generación de energía que se están analizando, se están estudiando, y indudablemente países como Argentina presentan condiciones naturales muy favorables para esto. Obviamente que es de muchísimo interés el tema de que Argentina se ha visto como una expectativa importante para el desarrollo de estos, para algunos, obviamente, para el inversor, serán negocios, para el caso nuestro, para el desarrollo de una tecnología que pueda aplicarse justamente a la solución de estos problemas. Yo creo que hay que mirarlo con muchísima expectativa, también con muchísimo cuidado para entender que en este sentido se den las políticas públicas más correctas, y no simplemente dejarnos ayudar por interés, que significa atraer inversiones privadas. Me parece que hay que tomarlo con cierta prudencia, pero sin ninguna duda estamos ante una gran noticia. Raúl de la Torre, muchas gracias por estos minutos con la Televisión Cooperativa. Muy bien, un abrazo, gracias a ustedes por la consulta. Hacemos una nueva pausa y ya regresamos con mucha más información.